Creo que a cada persona le va a resonar de una manera diferente, o sea, creo que es un guión súper potente porque no es lo que parece ser. Me tocó mucho su manera de hablar sobre la historia, el mundo emocional que quería mostrar. Y yo busco más que me toque, que me emocione, que me provoque algo que me tire hacia él, ¿no? Y en el guión de esto ya no había eso. Y me recordaba mucho a Germán Gés y sus historias. Me pareció una idea brillante y una historia muy interesante. Creo que hay que contar más historias así. Bertolt tiene una visión clara y él sabe exactamente lo que quiere, lo ha escrito muy claramente. Tiene una magia tremenda en su forma de tanto de ver la vida como de contarla y de plasmarla. Porque se atreve a mezclar la realidad con mucha ficción, con mucho alimento de la cultura budista, del mundo espiritual. A medida que voy avanzando en el camino, más paradojas me encuentro, ¿no? Porque al final me doy cuenta que lo blanco y lo negro es lo mismo y que de ahí ese humor encubierto en todo. ¡Gracias!